¡Continuamos en las bravas! ¡Ay, qué lindas que quedamos acá con el árbol hermoso de Navidad que tenemos! Muy bien, casi 30 minutos de las 17 horas. Seguimos en vivo y con la sesión Viernes de Moda. Gracias por ese título espectacular. Tommy, Tommy, nuestro productor ejecutivo. Viernes de Moda, acá con unas chicas, ya van a ver, unas bombonas impresionantes, con una marca de ropa que a mí me encanta, que de hecho es la que tengo puesto. Perfecto. Fíjense, mírenme acá, lo que tengo puesto es este hermoso pantalón con la blusita divino, impecable. Bueno, la presentamos primero a Cristina Díaz, que es asesora de imagen. Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Qué tal? Gracias por venir. Qué tarde que tenés hoy, ¿eh? Hoy nos toca una tarde intensa, intensa. Una tarde intensa con mucho color, con la moda, con todo lo que se viene. Y también la vamos a presentar a Ludmila Soto, porque Ludmila Soto es la que representa, es la cara de la marca de ropa que vamos a lucir, vamos a conocer en el día de hoy. Contanos, Lu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta de venir acá a tu programa. Qué lindo tu saquito, me gusta mucho. Muy meferti, estoy lukeada toda de meferti. Me paro también, ¿así lo ven? Ahí está. Un saquito de brillo que te gusta mucho, ¿no, Lu? Todo full para las fiestas, sí, obvio. Divino. No voy a acertar. Aparte tenés algo muy básico abajo, que es todo de blanco, y cortás con un brillo que levantás, o atuendo de abajo, me parece que... ¿no? ¿Es así? Perdón, te estoy robando tu opinión. No me robás nada, no me robás nada. Perdón, me contagias. No me robás nada. ¿Es así, Cris? Es así, esto sí. Se usa mucho para cortar con el brillo, para la fiesta, sumarle algo con mucha onda. Muy meferti. Recordame de nuevo, ¿tiene Instagram la marca? En Instagram, y los encuentran como Mefertimoda y también Mefertilook, están ubicados en la zona de flores, en la calle Concordia, al 259. Ahí están, chicas, bueno. Genial. Y, Cris, Ludmila, lo que vamos a hacer ahora es conocer a cada una de las modelos que vinieron para mostrarnos su look, sus outfits del día de hoy viernes, porque da para, por lo que veo, da para todo tipo de ocasión, ¿no? Sí, 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 totalmente. ¿Quién quiere presentar a las modelos? ¿Presentás, Lud? Dale, la primera modelo. A ver, pasa. Ahí la vemos. Tiene puesto un chaleco sastrero, la verdad que última tendencia del momento, este corte de los chalecos larguitos, ¿viste lo divino que le queda aparte? Bueno, todo Meferti, tiene una blusa abajo combinada en lila. Y bueno, me encanta el toque del shortito en blanco, yo soy muy fan de este color y cómo complementa con la cartera, todo. Parece divino, o sea, mira cómo da en cámara, yo la estoy viendo, me encanta. Y a Cris, te pregunto porque la gama de colores está bien. Está muy bien, eso es lo que te iba a decir. La combinación de violeta con fucsia, en realidad los dos tienen como el mismo patrón de color, la misma base, entonces combinan muy bien. Puede ser un lavanda con un rosa, el fucsia. Y el blanco, ya saben, si ya estuvieron siguiendo el programa, ya saben que es un neutro, entonces cualquier cosa que te pongas con el blanco va a combinar muy bien, ¿no? Me encanta. Y aparte son colores que se vienen ahora para esta temporada. Mucho, mucho color y también, bueno, así, bien intenso, es verano. Bien colores potentes. Bien power, sí, bien power. ¿Cómo se juega, no? Me encanta esta temporada porque se va a jugar mucho con los colores, con las gamas, incluso también no necesariamente tiene que combinar una cosa con la otra, sino que juegas mucho con las maletas. Y también con lo formal y lo informal. Es verdad. Eso es un juego, como el sastrero llevado un poco más al look informal, porque a veces viene el sastrero con los bolsillos cargos, o, por ejemplo, bueno, en vez de un blazer es un chaleco, siempre llevándolo un poquito más al informal y jugar un poco con esto de poder usar la prenda en otros momentos, ¿no? De día, de noche y en cualquier ocasión, exactamente. Que sea más versátil. Como que la sastrería salga de la oficina, poder usarla en el diario. Ir a almorzar algo tranqui, una salida con amigas, de noche también, como que ya no da tan oficina, da más canchero. Yo saco a cenarte a veces de zapatillas, o sea, por ejemplo, lo que nos presentó recién este, ese look hermoso, te pones una zapatilla y te vas a comer y quedas espectacular. Exacto. Si te querés levantar un poquito más, unos tacos y también quedás bien. Sí, o elevás el maquillaje, o te haces otro peinado, pero es como, es la versatilidad de los looks hacen que también lo podés usar para una fiesta, por ejemplo, ahora que es época de fiestas, para una fiesta porque le pones taco, si es de día lo podés usar y si es de noche, nada, exagerás un poco el maquillaje y retocás un poco más el pelo. Y ahí vas levantando, perfecto. Presentamos a la siguiente look. Exacto, sí. El siguiente look que se viene, me encanta también, y seguimos con esto de los neutros y cómo combinar colores diferentes, porque no vamos con un monocromático, sino que lo cortamos ahí con una pollera cargo naranja. Y bueno, hay algo que pueden encontrar en esta marca, es variedad de talles, trabajan hasta el XXXL, lo cual está buenísimo, es una marca muy inclusiva. Tienen para todos los estilos, bueno, acá trajimos una sección más de sastrería, pero también tienen para las fiestas muchos vestidos, más una onda también bolichera, para el día a día también cuentan con básicos. Te cuento que amé esas sandalias también, porque es espectacular, ¿viste lo que son esas sandalias? Yo te veo con esa falda, te veo con esa falda naranja. No, yo quiero todo, quiero todo el conjunto completo, porque es una excelente combinación con las sandalias, me gusta mucho. La remerita de abajo, ¿cómo es tu nombre? Oiga, fíjate que la remerita de abajo tenés como un brillito también que levanta. Es un satinado, entonces le aporta, es habilita para el día y para la noche también, ¿no? Esa tela está muy buena también, porque no es como ni muy muy, ni quedas muy bajo. Porque es como un morley, es un morley con brillo, entonces eso es lo que la hace versátil también. Tiene el brillo satinado que no es muy exagerado, que se puede usar para día, para el trabajo incluso, porque no es un brillo muy exagerado, entonces se vuelve versátil. Y el escote halter, bueno, tapado para el trabajo, tapado con un saquito como lo llevaba a eso, me parece extraordinario. Aprobadísimo. Me gusta mucho esta moda, esta onda de chalequitos, chalequitos cortos, chalequitos, los colores, las caquetas cortas, todo, con algo cómodo. Claro, te puedes poner un jean y un blazer, ya lo levantas completamente. Y otra cosa más, chicas, no sé si notaron, como que lo ajustado, también ya como que fue quedando atrás, ¿no? Como cuando tú pones un trajecito, un sastre como marcamos recién con esas chaquetitas y quedas impecable. Siempre quedas para la ocasión, ¿no? Claro. Y quedas sexy, quedas linda, bien vestida. Sí, 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 la verdad que te cambia el porte, digamos. ¿Cómo es la marca? Porque ya la estoy anotando para, ya, decime de nuevo la marca. La marca la encuentran en Instagram como mefertimoda y también como meferti.look. Están ubicados en la zona de flores y venden al por menor y también tienen descuentos para revendedores. Me encanta mefertimoda. Muy bien, pasamos con el otro outfit, pasamos con el otro look. A ver, este es el color indiscutiblemente también del verano, ¿o no? Sí, 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 totalmente. Es el color, es el color. A ver, te filanos, la verdad que divino conjunto. Y bueno, justo lo que hablábamos de los blazers, los diferentes cortes, ese corte a la cintura se usa un montón y como que corta un poco con lo formal del sastrero, con ese blazer y ese color, como rompiendo de los neutros. Aparte, fíjate que la combinación, Cris, es excelente porque tenemos un pantalón, el pantalón color beige, ¿no? Sí, tal cual, nude. Nude, con un verde que vos en otro momento capaz que no lo hubieses combinado nunca. Mirá la espalda, qué divino. El tipo corset, los cortes tipo corset también se usan muchísimo, ¿no? Que tienen la costura acá en el busto para levantarlo y darle protagonismo, son cortitos. Y el chalequito, porque si uno se quiere, no sé, se siente muy expuesto, está muy bueno hacer el juego de, ¿no? Para no combinar pantalón y saco, puedes combinar remera y saco, entonces queda como mucho más arreglado. Y bueno. Pero de repente, si queremos jugar un poco también, podemos ponernos arriba, dejarnos la musculocita verde que está divino el color y arriba ponerte una chaqueta del mismo color de pantalón también. Exactamente. Queda más traje porque el pantalón y el pantalón y el saco siempre dan como un toque más de elegancia. Cuando haces el juego de desarmar esa combinación, le aporta un poco más de dinamismo y de esa estructura, ¿no? No es tan formal. Ahí es donde lo cancherizas un poco. Y Cris, independientemente, bueno, estos colores hermosos que estamos viendo ahora, pero el negro y el blanco también va a permanecer y se queda en esta temporada, como siempre, ¿no? Son los básicos. Muy bien, nunca pasa de moda. Decime quién no va a usar un negro a la noche. O el blanco, ahora que se viene año nuevo también. Exactamente. Eso no pasa. Son como los nexos para utilizar color. Si vos no sabés usar color, decís, ¿qué tenés en el guardarropa? Shin. Sí. Negro. Y blanco. O blanco. Total. Perfecto. Entonces tenés eso y le agregás cualquier color que vos quieras. Y un beige. Y un beige. Y un beige. Depende de la colorimetría, porque tengo clientes que ni beige tienen, pero lo que importa, bueno, que después le querés agregar el color de tu colorimetría o lo que fuera, entonces te resulta más fácil porque esos combinan con todo. Claro. Pasamos a otro outfit. Sí. Luz, dale. Y este mes fácil. Con el chalequito en corto. Bueno, otra opción también de chaleco, que el primero que mostramos fue un chaleco en largo. Y ahora tienen esta otra opción en turquesa. Otro de los colores también jugado de la temporada, pero miren cómo resalta, aparte con el tono de piel de la modelo. Pero queda muy, muy, muy lindo. Y bueno, les recuerdo que la marca trabaja hasta el talle triple XL. Ah, eso es muy importante, Luzmina, muy bien que lo remarques, ¿no? Tiene todos talles. Sí, sí, sí. Toda variedad para que todas se puedan vestir de mes férti, están súper, súper cancheras. Y bueno, ahí la prenda tiene bolsillos. También lo que es cargo se viene mucho ahora. Muchísimo. Y eso es lo que también baja un poco el sastrero y lo vuelve divertido, ¿no? Es como, vieron que uno se inspira, viene en época de vacaciones, la montaña, ¿viste? Esa ropa de montaña que tenía bolsillos por todos lados. Bueno, ahora como lo formalizamos un poquito, lo hacemos más canchero, entonces se puede. Lo queda divino. Consejo igual, chicas. No rellenen los bolsillos. No. Ah, no, no. No es para rellenar los bolsillos. No, no. Se llama cargo, no es para que lo cargues. Claro, claro. No entiendo, ¿no? Eso vale hombres y mujeres, por favor no llenen los bolsillos. Claro, porque después ves el celular, ahí que se cae. Después ves que te estás lleno de bulto por dos. No, claro, no hay que poner nada de los bolsillos. No, el celular que es gigante, no. Te desproporciona la silueta y ya la ropa pierde su estilo, ¿no? Su corte. Te deforma todo lo que... Sí, eso lo aclaro porque se lo digo a mis clientes, digo, por favor no rellenen los bolsillos. Claro, el cargo está para verse y para que esté canchero, pero no para usarlo. Me gusta mucho, quiero conocer, yo voy a ir a conocer el local. Sí, sí. Vamos a ir a conocer el local, por supuesto. Con Ro también que asiente con la cabeza y dice, Ro, quiero ir a ver. Los monos. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, más que nada que estamos en época de siestas, ahí justo veo que se ve en pantalla los videos de las redes sociales de Meperti, que bueno, ahí seguro me están viendo, que estoy ahí. Ahí está, ahí estamos. Ahí estamos. Y bueno, ahí con tema de los looks de noche, más variedad, mucho brillo, que es lo que se viene ahora a propósito, que me viene con todos los brillos. Hacemos que las chicas pasen, pasen, chicas, por favor, pasen las cuatro. Ahí está, si se paran, si quieren girar también dan una vueltita, divino, así se ve todo. La espalda de la blusa verde, yo me quedé enamorada, porque ese nudo atrás como que, ¿no? Le da todo el toque ideal. ¿Ves? Si lo querés usar sin el saquito, queda súper lindo. Y todos los looks, como dijiste vos, Vero, van con zapatillas, le agregás accesorios, le quitás accesorios y como que lo vas levantando, acuérdense del maquillaje. Total, claro. Acuérdense también, bueno, el color de la colorimetría también hace, hay un montón de colores acá, miren, hay para todas. Creo que tengo todas las colorimetrías casi que te están juntas, entonces eso ayuda a que uno también se destaque. Lo bueno de la variedad, ¿no? Que tienen. Variedad de color. Variedad de color, estilo, corte. Porque además también tenés una entrevista de trabajo y claramente optás por alguno de estos outfits. Sí, sí, totalmente. ¿No? Da otro... Otro importe. Sí, 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 sí. Otro impronta. Me gusta. Otro estilo. Aparte, la ropa está también para transmitir con quiénes somos y qué más que con los colores, todo para expresarnos, mucho más. Ah, mira, te robó la frase, Cristina. Quien siempre dice, cada vez que viene, es lo que vos te pongas, o sea, vos sos como te vestís. Exactamente. Te interesas tu cuerpo, tu cuerpo habla, tu vestimenta también habla. Es verdad de Lunela. Sí, sí. Bueno, muy bien. Vos estudiás, o sea, porque entendés mucho también. Sí, sí. Puedes trabajar en conjunto. Por supuesto, si ya no nos seguimos y estamos hablando para... Sí, sí, sí. Por supuesto. Claro, yo trabajo como creadora de contenido, también modelo y bueno, soy productora de moda. Así que estoy en el mundo ya. Y bueno, y trabajo como expert y como representante de la marca. Productora de moda. Viste. Asesora de imagen. Ya tenemos todo completo acá, chicos. Todo el equipo. Ya tenemos el equipo completo de acá a la fama. Nos vamos con la marca, con esos outfits divinos y ya está. Perfecto. Divino. Bueno, chicas, ¿quieren dar una vueltita más? Que si terminamos de ver, de visualizar bien el outfit de cada una de ellas. Ahí está. Miren, qué hermosas las chicas. Me encanta. Todo con los looks de Meferti. Ahí tenemos, ¿eh? Recordarnos la red social, por favor. Los encuentran como Meferti Moda y también como Meferti.look en Instagram. Y están ubicados en Flores, en la calle Concordia, al 259, ventas por menor y también con descuentos a revendedores. Todo completo, listo. Sí. ¿Cris, algo más que quieras acotar? No. Lo único que siempre digo es que cada uno se tiene que poner lo que quiere, pero obviamente siempre queremos vernos bien y sacar todo nuestro potencial. Hay que fijarse siempre en la figura, qué es lo que más me gusta destacar. Entonces, por ejemplo, a vos si te gusta la espalda, darle bolilla a eso. Si yo me quiero destacar, saber cómo usarlo si no lo sé, consultar y disfrutar el cuerpo. La verdad es que ahora hay mucha variedad. Miren, los colores de las chicas ya ven que hay una morocha, una color más cálida, una fría. Entonces ya empiecen a buscar personas que tengan nuestros colores, colores parecidos a los de ustedes. Entonces, fíjense que les gusta cómo les quedan y cópienlo. No, inspírense. Me encanta, me encanta. Chicas, un placer que hayan estado acá en nuestro programa. Gracias, eh. Divinas todas, hermosas. Van a volver, eh. Por favor, que vuelvan. Roxana, las traes, ¿no? Las traes, ¿cómo? La agencia de moda, ¿cómo es la agencia de moda? ¿Quieren decir, chicas, ustedes la agencia de moda? Mat Model. Ahí está. Las chicas pertenecen a la agencia de moda, Mat Model. Para que todos sepan, tienen en cuenta de Instagram, también pueden ver. Están mostrando el outfit siempre, ¿no? Y de desfiles y demás. Mat Model, me encanta. Gracias, chicas, por haber venido. Gracias, Rosana. ¿Se filmó todo, Rosana? Todo, ha trabajado mucho, Rosana, hasta tarde. Bueno, gracias, Cris, Díaz. Gracias a vos. Como siempre, hermosa. Y Luzmila, genia. Divina, divina, Luzmila. Bueno, te esperamos nuevamente. Dale, ¿puedo dejar mis redes sociales? Y también, arroba Luzmi Soto, con Z y una T. Me encuentran también ahí. Si quieren saber un poco más de moda también. Sí, ahí trabajamos todo en equipo. Acá, verá, con Cris, con Rosana, con las chicas, con Mat Model, con la marca de ropa, con Luzmila, con todo, todo. Ya está, tenemos un equipazo.